Visitamos el municipio de Berlín en Usulután. Un destino turístico donde se puede disfrutar de artesanías. Con la artesanía de reciclaje, que era en papel de revistas y en botella plástica. Además de gastronomía, en un circuito turístico en el Parque San José. En este circuito estamos todos los fines de semana, empezando desde viernes y nos vamos el día domingo. En el circuito podemos encontrar una amplia variedad de comida, ya sea nachos, hamburguesas, burritos. En Berlín se ha conocido como uno de los principales productores de café, de los mejores cafés que están en la zona y también en El Salvador. Y miren lo que nos encontramos acá en Berlín, estos carritos que se alquilan. Don Nelson, cuénteme por cuánto tiempo y eso aplica para niños, adultos. Sí, fíjense, tenemos aquí la colección para niños de la edad de 3 años hasta los 10. Los carritos por la cantidad de un dólar. Ya visitamos el Parque San José, la iglesia, el circuito donde hay artesanías y gastronomía. Ahora vamos al siguiente punto, donde aseguran que hay duendes. ¡Vamos! La siguiente parada se encuentra a 10 minutos. Se trata de los duendes del Gramalón. Los duendes acá se hacen presentes, al cálcer, asentamiento. Han habido muchas apariciones, hay personas que cuentan sus testimonios. Comenzó como una pequeña cueva en la que se encontraron diversos artefactos lencas. Además, acá se ha construido una pirámide. Estamos a punto de entrar a la cueva. Visitaremos las cuevas que son tipo laberinto. Son 200 metros de recorrido, de 12 a 15 metros de profundo. Iniciamos el recorrido. Las capas de tierra. Hay arena, tierra negra, arenón. Ya estamos en una zona más profunda de la cueva, ya a 11 metros de profundo. Y en este pasadizo sí hay un poco de problema, ya que es un poco angostito. Ahora estamos en la zona de las máscaras. Estas figuras son hechas en la tierra, en el talpetate, y solo se le da una capa de cemento para macizarla. Se encontró la roca en bruto. Normal, ¿verdad? La mera roca. Se trabajó, se adornó, se hizo este círculo, que es llamado el punto de luz. Representa a Dios como cada quien lo conciba. El círculo tiene 16 ángulos. Sacando las fracciones, que es el 1 y el 6, y sumando, lo es 7. Este es el 7 en Pipil, y no está en Lenca porque no existen números Lencas. Ahora sí, hemos llegado al final del recorrido. Estamos en la salida de la cueva. Este es otro de los atractivos, la casa en el árbol. Así visitamos el municipio de Berlín, en el departamento de Usurután. Un lugar con buen clima, gente agradable, y destinos como este. Ana Quintanilla para Télé 2. Gracias. 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 Gracias.